¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola chiquitilera! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chicos! Pues estamos aquí en esta guardería, Guti, porque... Pues nuestros papás nos dejaron aquí, Guti, pero... Creo que estoy viendo que esta guardería está muy extraña Y la niñera... La niñera... Digo la... Sí, la niñera Aquí está Betty ¿Está hablando por teléfono o qué, Guti? Ya viste, ya viste, tienes tu cara en ese dibujo de allá enfrente ¡Ah, sí! ¡Mi cara! ¡Sí! ¡Ahí está la mía también! Y ella es nuestra niñera, chicos, pero creo que tenemos que escapar, Guti Porque creo que algo extraño está pasando aquí, Guti Oye chiquita, esa niñera tiene cara rara, mira, aquí estoy arriba ¡Eh! ¡Ya abrí, Guti! Esa niñera, Guti ¿Ya viste? Ya abrí la puerta, Guti Pero yo tengo que abrirla también ¡Ay, de una patada! ¡Con una patada, chiquita! Eh, a ver, vámonos Ah, es que está hablando por teléfono, no se da cuenta, Guti Está distraída, vámonos, vamos, es momento de escapar Yeah Yeah, 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 yeah Vámonos, porque somos unos niños rebeldes Estamos en modo hard, eh, ya sabes, como siempre ¡La patada, Guti! ¡La patada, chiquita! ¡Las patadas! Ahí está Oye, chiquita, todos, todos estos modos hard se parecen ¡Ah! ¡Ay, Guti, atínale, Guti! Es que, es que oprimí dos veces el botón A veces salto así ¡Mira! ¡Otra vez, salta doble! ¡Guti, aplástele bien, Guti! Aplástele bien, aplástele bien ¡Vamos, coloque! Tenemos que escapar de la guardería del mal, Guti Es que estoy dándole chance ¡Patada! La patada voladora ¡Ay, yo le di un golpe ahí! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no sale este? ¡Se tarda mucho, Guti! Ay, mejor me voy y no voy a hacer que se quite, Guti ¡Eh! ¡Eh, chiquita, necesito otro control! ¡Guti nada más está cayendo! ¿Por qué, Guti? ¿Qué está pasando, Guti? Es que necesito otro control ¿A poco? ¿Se lo acabamos de comprar, Guti? Ya sé Tú no digas nada Es otro control No son otras manos ¡Ay, yeah! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Guti! ¿Qué? Ahí está, Guti ¿Betty la fea? Ahí está, Guti ¿Betty la fea? ¡Ay, ya la vi! Pero está hablando por teléfono ¡Escórate, escórate! ¡Escórate, escórate! ¡Está parada en mi... ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Guti! ¡Ay, no! ¡Ahí viene la loca! ¡Ay, pero cómo pueden correr tan rápido si están gotitos! ¡Corre, corre, corre! ¡Activo, activo, 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 activo! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Me atrapó! ¡Ay, está bien fea! ¿Pero dónde tengo que ir? ¡Ah, es esta puerta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está bien fea! ¡Ah, ya! ¡Ya pasé, chiquita! ¿Ya pasaste? Sí ¿Pero se activó? ¡Ay, no se activó! ¡Hola! No, es que si te matan se me hace que no se desactiva ¡Ay, Dios! ¡No, ay, no se activó! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Coti, cómo le hago! Pues tienes que tocarle, chiquita ¿Me alcanzó? No te puedo ir ¡Ah! ¿Cómo le hiciste, Guti? Pues oprimí rápidamente el botón con el mouse ¡Ay, Dios! Tengo miedo, chicos ¡Vamos, chiquita, vamos! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ay, me voy a alcanzar! ¡Me voy a alcanzar! ¡Me voy a alcanzar, Guti! ¡Corre! ¡Uf! ¿Qué traes en la mano, Guti? Estoy haciendo ejercicio con los cubos estos ¡Eh, se buggeó! ¿Hay que ponerlo aquí? Tienes que ponerlos, sí Para hacer como una escalerita O algo así ¡Ay, chiquita! Pero es que está bien difícil ¿Pero salto aquí o qué? Corre bien rápido, sí Mira, tienes que saltar para acá ¡Ay! ¡No puedo ponerla, Guti! ¿Qué onda? Pon dos abajo Y luego pon una arriba Y ya ¡Ah! Y con eso pasas ¡Ah, bueno! Sí alcanza, sí alcanza, bebecita ¡Ah, ya me dijiste la tranza! Es que yo no sabía cómo acomodarla, Guti Ahí está ¡Cachacha! ¡Ay! Pero no salimos de aquí, Guti ¿Qué onda? No, pero ahora tenemos que subir acá ¿Por qué está marcando unas flechas aquí? ¿Qué es esto? Porque tenemos que ponerlas acá, mira Acá Lo único ¡Ay! ¡Me estás empujando! No, tú me estás empujando, Guti Lo único que no me gusta es que tienes que oprimir el botón este de drop A fuerza ¡Ah! No, yo le cliqueo donde está la caja, Guti No, pero para soltarlo También Tienes que oprimir donde dice drop, ¿no? Sí Digo no ¡Eh! ¡Chiquita! Ahí está, yeah ¡Vámonos! ¡Yeah! ¿Qué es esto? ¿Por qué puras ventilaciones siempre? ¡Maria! ¡Maria! ¿Qué estás haciendo ahí, María? Está en shock, Guti, déjala Sí, se quedó en shock Se me parece que sí ¡No se abre! Ahí está ¡Yeah, yeah! ¿Qué es esto? Ah, por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué, qué, qué? ¿Por aquí arriba? Ah ¿Por aquí? ¡Uy! ¿Por aquí? Ahí, ahí viene mi bebechita ¡Ándale, Guti! ¡Ándale, Guti! ¡Ándale, chiquita! ¿Qué? ¡Ándale, chiquita! ¡No me empujes, Guti! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! Aquí se me hace que va a salir alguien más Aquí hay un parkour arriba Sí, hay un parkour ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto, Guti? ¿Se activa esto? ¿No hay que cerrar aquí? No ¡Ah! Los dos Los dos Están checándolo ¡Ay, Guti! ¡Guti! ¡Guti! ¡Estás bien estorboso! ¿Yo? Sí, ¿y lo que? ¿Es por aquí? Ah, sí, es por ahí, Guti Arriba ¡Ándale! ¡Yeah, yeah! ¿Y ahora? ¡Uy, chiquita! ¡Ah! ¡Hay que activar ese botón! ¡Oh, oh! ¡Hay que pasar todos los dos láser, chiquita! ¡Mándale! Ah, voy a hacer una tranza A ver Ponte aquí ¡Ah! ¡Te quieres poner mi cabeza! ¡Eso, jaque! ¡Eh! Pero, pues, Guti No se puede pasar No, pero yo voy de volada Porque yo soy mega ¡Yeah! Ya se abrió la puerta Yo no necesito brincar Me voy a decir Claro, pues, sí ¿A poco? Bueno, dame un ride, Guti Ponte aquí a la orilla A ver A ver, aquí, 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 aquí ¡Súbete, bebé, chiquita! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Como quiera tengo que esperar a Guti Y luego decimos que por qué Que por qué nos hackea a Yena, ¿eh? Porque luego Nos andan cortando la luz Y el internet y todo ¿Y por qué quieren? Sí, chicos No, Guti Oigan, chicos Ayer también se nos fue la luz ¿Cómo ven? No, el internet El internet ¡No! ¡Ah, sí, la luz! ¡Ah, sí, la luz! Pero volvió ¡Uf! ¡Uf! Puras tragedias, chicos Sí Es que aquí el clima Y los servicios públicos ¡Ay, no! ¿Y ese quién es? ¿Es el esposo? ¡Ay, no! ¿Pero qué hay que hacer? ¡Ay, una bazooka y Guti! ¡Ay, el arma! ¡Ay, de seguro tiene música esto! Dejala abajo tantito Vamos No, no tiene música ¿O sí? Sí, sí, tiene tantita ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? ¡Se está echando flatulencias! ¡Ay, Dios! ¡Se está echando flatulencias, chiquita! ¡Ahí está, loco! ¿O qué está haciendo? ¡Ah, no, nada más aventando! ¡Es el conserje! ¡Es el conserje! ¡Ven el conserje! ¡Ah! Ok, el conserje ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Bueno ¿Pero qué le estoy aventando, chicos? No sé ¿Me estás aventando desodorante Para que se limpien? ¡Eh, le gané! ¡Se quedó! ¡Se quedó llorando en el suelo! ¡No te tengo miedo, janitor! Yo no te tengo miedo, janitor Janitor Se llama Ben, el janitor Ok, chicos, muy bien Vamos a abrirlo un poquito Ya, vámonos Pero es que esta vez No creo que haya problema Con el copyright ¿A poco? A ver, sí ¿Qué es esto? ¿Ah, qué es esto? Put, te corre Pon la letra Letra en el pin de arriba Ah, ok Ya te he Aquí Ok No, ¿dónde? No Sí, aquí Aquí No, ¿dónde, Guti? Sí, en el pin, ¿no? Este, ¿qué le agarramos? Acá, mira Tenemos la B Y la ponemos aquí Aquí está la B ¿Ves? Ah ¿Por qué me ponen ahí? Están explicando, Guti Están explicando A ver Ah, yo pensé que esa era la respuesta Sí ¿Dónde está la C? ABC One, two, three Ahí está Listo, yeah ¿Qué se abrió? Ok Una puerta Ah, la puerta La puerta, Guti Vamos, vamos, vamos Vamos, chiquita Venga Ándale ¿Y esto qué es? Oye, pero somos bien inteligentes, eh Mira, aquí me puedo Mira, aquí me puedo sentar Chichija Están igual del mismo color ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí Ah, ok Ah, ok Por ahí arriba Ah, ok Acá Sí Ahora Ahora No se vaya a caer el Guti ¿Yo? Caerme Ja, ja, ja Ja, ja, ja Chiquita Ese es mi secreto Yo siempre me caigo Creo que sí Total No podemos escapar todavía Que entramos Salimos Entramos A ver No, chiquita Pero lo bueno es que no nos ha salido la La Betty La fea Mera del mal Guti Escuchó algo, eh Oh, oh Escuchó algo acá abajo Pues yo escucho nada Ah, no Ahí está Ay, no, ahí está Ay, no Ay, vamos a tener que correr Hay que activar algo Deja, chicos Sí, acá está El botón Aquí, aquí, aquí Aquí, en la izquierda Ay, Dios Dios Digo, corro ¡Guti! ¡No te atravieses, Guti! Ay, me agrapo ¿Qué fea está? ¿Qué? Sí, está bien fea ¿Qué se activó? Ya no sé qué se activó, chicos La puerta La puerta Para pasar Arriba Ah, sí Ahí viene la loca A ver No me alcanza aquí, ¿verdad? ¡Ay, la cara, chicos! ¿Mira? Está bien fea Esperará, Guti ¿A qué? ¿A qué? ¿Aquí está, mira? ¿A qué? Sí, Guti, la estoy Ay, está corriendo Corre, corre Digo, vámonos, Guti Ay, me caí Ay Me caí a subir otra vez, chiquita Ay, no ¿Cómo es esto? Es por el tubo No te caigas del tubo rojo Ah, ok Chiquita, corre Corre Ahí viene la loca Ay, Dios Entonces, ¿cómo era ahí, Guti? Acá, acá, mira Aquí, aquí, aquí Digo, digo Digo, digo Por acá, por el otro lado Digo, digo, digo Acá, por acá, por acá Ay, pero la música Es que ya me está cambiando la voz, chiquita Ya me estoy diciendo maduro Sí, Guti Ah, entonces era por ahí Sí, sí, es por aquí Y ahí está abajo la loca Sí Ah, mira, ya se quedó Ay Se cerró Es que está Se cerró Es que está bien Sí, se cerró Se cerró Vente para acá Está bien fea Sí, está bien fea Está bien fea ¿Y ahora? Mira, ven por acá Guti, ya quiero escapar, Guti Yo tengo mucho miedo Yo también Dale patadas, patadas Uh Uh, uh Quita Uf, uf ¿Y esto? Ah Ay Ay, otra vez, chicos Ay, Dios, Guti ¿Pero dónde hay que llegar? Hay que llegar Hasta tu poche Ah, pues es por aquí Aquí, derecho, aquí, Guti Es que quería buscar un hackeo ¿A poco? Pero pues no hay hackeos Acá, acá, acá Acá, acá Chequita Elena Por acá Ay Uh Ay Eh, Sammy y Guti pueden con el modo hard Claro que sí Y aquí nos vamos a subir Claro que sí Ay, me caigo, claro que sí ¿Cómo le hago ahí? Es que tienes que pasarte el otro ventilador Ay, yo Yeah Ah Aló, aló No alcanzo ¿Cómo le hago? Sí, sí alcanzas en el aire Así Así ¿Alóntas? Ahí está Allá Yeah, yeah Vamos Ah Yo pensé que ya había pasado, Guti Ah, lo bueno es que el checkpoint está cortito Sí, parece que sí Aquí 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 Aquí, no pasa nada Oye, puras tuberías, Guti Sí, puro Oye, chiquita Esta, esta niñera Tiene una casa muy extraña, ¿no? Pues es la guardería, Guti No es la casa A ver Que se activó Bueno, una guardería Ah Aquí, aquí Aquí, alíntate Guti se topó con la pared Me topé con la pared Ay, chicos A ver Este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Nada más necesitamos Sí Tablón Este, el último puentecito Sí, Guti Porque como que me pongo nerviosa y no le atino, chicos A ver, ahí como Vamos, chiquita Tú, chico Ahí está Yeah Andamos, vamos, vamos ¿Qué es esto, Guti? Brico Ay Oh, ya viste Está bien Ay Extremo Un poco con Guti Aguas ahí, aguas ahí Porque hay muchas huecos Sí, sí, sí Ah, aquí hay que brincar ¡Brico! ¡No sabía, no sabía! ¡No sabía! ¡Brico! ¡No sabía! ¡Brico! 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 Y no vi los lásers, chicos No, yo tampoco Pero pasé No, te moriste ¿Qué pasaste, Guti? Ah ¿Sí? ¿No me tocaron los rayos láser? Oh, a mí sí me habían tocado ¿Qué onda con esto, chicos? Oh, está muy loco ¡Puras ventilaciones! ¡Puras fan! ¡Puros fan! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡El que no le gusta a Guti! No, pero está fácil, Guti Está fácil, está fácil Está fácil, está fácil Sí, sí ¡Uf! Ah ¡Ay! No, nos ha tocado Otros más difíciles Hombre, mucho más difíciles Y si los quieren ver Véanlos en nuestro Sí ¿Y aquí qué? Gigi, a una patada Ah, mira Lechita Lechita, chiquita Pero este sí Pero este sí nos da Indigestión ¡Qué rico! Espero que sea deslactosada, chiquita Porque si no ¡Super power, Guti! No, no es deslactosada No es deslactosada Voy con propulsión a chorro, chiquita Propulsión a chorro ¡Mira, qué bonita guardería del mar! Del mar Bueno, ese tampoco No estaba tan difícil, Guti ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Oh! Disculpa Es que soy intolerante A la lactosa, chiquita ¡Éxit! Perdón ¡Éxit, Guti! ¿Dónde? ¡Ay, acá, acá, acá! ¡Éxito! ¡Ay, no! Se me hace que va a ser una pelea, ¿eh? Sí, a mí se me hace que sí, Guti Vámonos, vámonos ¡Éxito! ¡Ahí está! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Acá, acá! ¡La robó! ¡Ya la vi, Guti! ¡Que sí! ¡Ay, Dios! No se puede hacer lo imposible Bueno, la música está bien Ahí, ¿con qué? ¿Dónde está el arma? ¿Y dónde está el arma? Ahorita no la van a dar, Guti Tien lo más seguro A ver, vamos ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ahí está! ¡La bazooka, 50 mil! ¡Oh! ¡Oye! Pero me recibió a guamazos ¡No te tengo miedo! ¡Betty! ¡Ay! ¡Betty, Betty! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que saltar también! Sí, tengo que saltar, Guti Ahorita que salte, también saltamos Ahí Ahí está ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Betty, Betty! ¡Tiene mucha vida! ¡Tiene mucha vida! ¡Tiene mucha vida! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Le falta poquito, chicos! ¡Ya le falta poquito! ¡Ya mero, ya mero aquí! ¡Ay! ¡Ay! Oye, pero es que no le bajo casi nada ¡Ah! Ahí está ¡Eh! ¡Y el modo difícil, chicos! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Bueno, es que nos ha tocado Otros más difíciles, chicos Sí, este todavía no está difícil No, es que tiene mucha vida ¡Tiene mucha vida! ¡Eh! ¡La niñera, Betty! ¡Sí! ¡La destruimos! ¡No te pego! ¡Yo todavía no! ¡Sí! ¡Mira, Guti! ¡Ah! Todavía falta Guti ¡Sí! Todavía falto No sé cómo la mataste tan rápido ¿Y qué le aviento? ¿Cañonazos o qué? ¡Le enfrentamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Guti! ¡Tú puedes, Guti! ¡Ya! ¡Ya le falta poquito! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Se quedó patas arriba! ¡Ay, ya! ¡Mira, Guti! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la troca! ¡Ay! ¡La troca, chiquitilina! ¡Chu! ¡Eh! ¡Ya escapamos de la guardería! ¡Emblema! ¡Y el modo hard! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ay, chiquitilina! ¡Súbete a mi troca! ¡Súbete a mi troca! ¡Súbete a mi troca! ¡Ya nos vamos, Guti! ¡Ya nos vamos! ¡Mete fierro! ¡Ay, mira! ¡Mete turbo! ¡Mete turbo! ¡Es 4x4! ¡16! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, qué tal lo logramos! ¡Mira! ¡Lo logramos! ¡Que saliste en las noticias! ¿Qué dice, Guti? Mira. Dice, Samantha ha escapado exitosamente de la guardería de Betis. ¡Sí! ¡Ya! De Betis. Aquí está la señora loca. ¡Ay, no! Me da mucho miedo. Mira, y este es el janitor. Este es el conserje. Sí. ¿Y esto qué es? Es el mismo que hizo el del bebé, feo. A lo mejor aquí se reinicia el juego o no, me imagino. A ver. Nos metemos, Guti. A lo mejor. A ver. Yo creo que sí se reinicia, ¿no? ¡Ah! ¡Nos mete el otro! ¡Ay, es el otro! Bueno, chicos, pues... ¡Me gustó, Guti! Sí, chiquita, Lina. A mí también me gustó mucho, Gigi. Bueno, ese nos teletransportó otro juego, chicos. Pero, pues, ya nos regresamos al juego anterior, ¿sí? Sí, para despedirnos. Oigan, chicos, muchas gracias por todas las felicitaciones. Porque, pues, ayer fue mi cumpleaños, chicos. Y, pues, no les dije. Y, pues, se me olvidó también mencionar en el video. Y, pues, estaba leyendo los comentarios y me estaban felicitando. Y muchas gracias. ¡Ay, sí! A todos. Porque se acordaron. Los queremos mucho. ¡Qué padre que se acuerden de mí! Bueno, chicos, entonces... Son los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y por las felicitaciones. Y por todos los cariños que nos dan tan bonitos. Bueno, chicos, todos nos vemos esta mañanita. ¿Qué, Guti? Nos ponemos chipi. Sí, es que no quiero seguirle porque me pongo chipi. Así que mejor, este... ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Nos vemos mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Yeah! ¡Suscríbete!